La Kawasaki Z900 es una de las knackets más populares del mercado con nuevos colores y de nuevo disponible con versión limitable para el carné A2. Su imagen de inspiración Sugomi es uno de sus principales reclamos con un faro full LED que hace de ella una moto muy personal. Se sigue comercializando la versión de 95 caballos para el A2 y la variante de 47 caballos. Las diferencias respecto a la versión estándar son las siguientes. Mientras la versión de 70 caballos permanece inalterada en sus cifras, la de 35 ofrece un medio régimen más poderoso y el régimen de giro de la potencia máxima se estira desde las 6.500 revoluciones a las 7.900. Las modificaciones en el escape hechas en el modelo full power son las mismas que llevan el resto de las versiones. Tienen disponibles también el control de tracción y los dos modos de potencia. La Kawasaki Z900 cuenta con un motor de 125 caballos que brilla por las sensaciones que ofrece y por la rápida respuesta del acelerador. Es una Naked con una electrónica muy desarrollada con dos modos de motor y cuatro de conducción. Dispone igualmente de un control de tracción de tres niveles más uno desconectable con el que se sitúa como una de las motos de su segmento con mayor seguridad activa disponible. Para gestionar todas estas opciones se ha montado una pantalla TCT a todo color de 4,3 pulgadas. Ofrece mucha información en un formato atractivo que además cuenta con el sistema de conectividad de Kawasaki, denominado RIDELOGY. Da la opción de cambiar el fondo negro-blanco para disfrutar de un mejor contraste según la luz y también el brillo se ajusta de forma automática. Es muy completa al integrar ordenador de a bordo con todo tipo de información útil y todos los testigos del sistema de conectividad. Para toda la ciclística la Kawasaki Z900 se ha decantado por elementos sencillos pero solventes para poder contener su precio. Monta un chasis multitubular en acero acompañado de una horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro ajustable en extensión y en precarga, así como de un mono amortiguador igualmente regulable en los mismos parámetros. Un doble disco delantero de 300 milímetros de diámetro y otro trasero de 250 se encargan de frenar el conjunto. Delante se ha habilitado una pinza axial de cuatro pistones. Los neumáticos empleados son unos Dunlod Sport Más.